En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar más dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, hoy es domingo, domingo 21 del Tiempo Ordinario. Bueno, como sabéis, el día viernes tuvimos un robo en la parroquia y nos robaron todo el sistema que teníamos para la grabación y la emisión de las Eucaristías. Hoy estamos grabando gracias a un amigo muy querido que nos ha prestado la cámara para poder grabar esta Eucaristía. Como no pudimos celebrarla ayer sábado, pues vamos hoy a juntar estas dos intenciones que había para el sábado y para el domingo. Mientras conseguimos los equipos, pues estaremos grabando con esta cámara algunos días y los días que no se pueda grabaremos desde mi habitación, desde el computador, procuraré hacer la Eucaristía igual. Entonces vamos a celebrar esta Eucaristía, hermanos, en acción de gracias por la salud de Aura, Alicia Barrera, de Sánchez, ofrecen Helbert y Marta. Y también, la que estaba para hoy, por el eterno descanso de Manuel Pinzón, ofrece su familia. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sovna, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica y le ceñiré tu banda. Le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles te añeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? ¿Qué insondables sus decisiones? ¿Y qué irrastreables sus caminos? En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él, existe todo. A él la gloria, por los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Él les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, como vemos, una palabra maravillosa que nos da hoy el Señor en este domingo. Una palabra para todos, estés pasando la situación que estés pasando, las dificultades que tengas. A mí me ha impresionado siempre que el cristianismo no es un moralismo, sino que el cristianismo es un encuentro con una persona. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Hoy la clave para entender toda la palabra nos la da el Salmo. El Señor es sublime. Es sublime el Señor. ¿Y por qué es sublime? Porque se fija en el humilde. Y no solo por eso. Es sublime porque de lejos conoce al soberbio. Esto es una maravilla. El Señor se fija en el humilde y al soberbio lo conoce desde lejos. Siempre, muchas personas han interpretado esto como que el soberbio. Dios se aleja del soberbio. Dios como que despreciara al soberbio, pareciera. No, esto no es así. Es todo lo contrario, pero de verdad todo lo contrario. De lejos conoce al soberbio. El verbo conocer en la Escritura es amar. Es amar. De hecho, es un amor muy profundo. Como el amor de los esposos cuando se conocen en la relación sexual. El hombre conoce a la mujer y la mujer conoce al varón. El Señor nos conoce. A nosotros los soberbios nos conoce. Nos ama profundamente. Y dice que de lejos, ¿por qué de lejos? Pues porque el soberbio se aleja de Dios. Por eso. Pero Dios los sigue conociendo, los sigue amando. De lejos, pero los sigue amando. Y esto me recuerda a la parábola de los dos hijos. El hijo pródigo y el hijo que se queda en la casa. ¿Cómo este hijo que se va, que le pide la herencia a su padre, que se va, se gasta todo, vive desordenadamente, dice la Escritura. ¿Cómo este hijo estaba lejos? Pero el padre lo conocía desde lejos. El padre lo amaba desde lejos. De hecho, este hombre puede volver a la casa de su padre porque sabe que tiene un papá que lo ama. Tú y yo, hoy, en esta Eucaristía, podemos volver a la casa del padre. ¿Y esto qué relación tiene? No, pareciera. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio de hoy? Porque la pregunta que nos hace hoy el Señor a todos nosotros es clara, ¿no? La hace. ¿Vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿yo para ti qué soy? ¿Yo para ti qué soy? Y esta pregunta está referida a tú dónde estás. ¿Estás lejos o estás cerca? ¿Estás, como el hijo pródigo, lejos, pero amarrado a los lazos de amor del padre? ¿O estás físicamente cerca, como el hijo mayor, pero que nunca supo que su padre lo amaba? De hecho, es lo que le recrimina, ¿no? Tú nunca me has amado, nunca me has amado, nunca me has amado. ¿Cómo estamos? Porque es la pregunta que le hacen los discípulos. ¿La gente qué dice que soy yo? Ah, pero unos dicen que eres un profeta, que eres Jeremías, que has resucitado, o Juan el Bautista que has resucitado. Ninguno dice que es el Mesías. La gente no dice que Cristo es el Mesías, no sabe que Cristo es el Mesías. Por eso la gente está todavía muy lejos de Jesús, muy lejos. Y para ti y para mí, Jesús todavía puede ser una idea, puede ser una cosa muy vana. Sí, maravilloso, ¿no? El Señor ha dado la vida por mí. No sabemos la teoría de memoria. Pero cuando el Señor nos pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Te está preguntando, ¿yo qué he hecho por ti? ¿Yo qué he hecho por ti? ¿De verdad he hecho algo? Porque si he hecho algo, puedes decir, soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mesías quiere decir que no esperas a nadie más. ¿De verdad tú no esperas nada más? ¿Con Cristo te basta? ¿O esperas más? ¿O esperas plata? ¿O esperas éxito? ¿O esperas belleza? ¿O esperas una mujer? ¿O esperas un hombre? ¿O esperas un novio? ¿O esperas, o esperas, o esperas, o esperas? ¿O con Cristo de verdad te basta? Esto es una pregunta muy seria, hermano. Por eso Pedro, Pedro dice que responde inspirado por el Padre, ¿no? Sabemos que ninguno conoce al Hijo si no se los revela, ¿no? El Padre. El Padre le revela a Pedro que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero Pedro todavía no conocía a Jesús. ¿Sabéis cuánto va a conocer Pedro a Jesús? Cuando toque su miseria. Pedro todavía se cree el más bueno de todos, el perfecto, el que ha sido llamado porque era un berraco, porque era maravilloso. Él se lo cree todo. Y de hecho lo vamos a ver el próximo domingo. Cómo se cree ya hasta por encima de Jesucristo, ¿no? Y estas palabras que le dice Jesús. Te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré miles. Estas son unas palabras profundísimas. Porque ¿quién es la piedra? ¿Quién es la piedra que desecharon los arquitectos? ¿Qué es ahora la piedra angular? Cristo. Cristo es la piedra. Cristo es la piedra. Cuando le está diciendo tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le está diciendo tú eres Cristo también. Si tú experimentas mi amor a tu vida, tú te conviertes en piedra, en Cristo. Por eso las puertas del infierno no tienen poder sobre ti, porque Cristo ha vencido al infierno. Cristo lo ha vencido. Por eso un cristiano vence el infierno porque es Cristo que vive en el cristiano. Esto es maravilloso. Esto es una maravilla, hermanos. Yo me imagino a Pedro, cuando negó a Jesús, cómo resonaban estas palabras dentro de sí. Y lo negó una vez, dos veces, tres veces. Y sonaba dentro en su conciencia seguramente. Seguramente, lo que haces quedará atado, lo que deshaces quedará desatado. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Por eso dice que lloró amargamente. Lloró amargamente. Porque él sabía la misión tan grande a la que el Señor le estaba llamando. Pero era precisamente que debía pasar eso. Las negaciones, todo lo que era Pedro, conocerse a sí mismo, porque uno no puede ser humilde, como dice el Salmo, el Señor se fija en el humilde. Uno no puede ser humilde si no se conoce. Por eso el Señor, hermanos, nos invita a conocernos para poder decir, como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Porque es cuando nos conocemos, cuando tocamos nuestra pobreza, cuando tocamos el sinsentido, cuando tocamos fondo, es cuando el Señor viene a salvarnos. El Señor, Cristo, con esto acabo. Cristo tiene más poder que tus pecados. Cristo puede por encima de la muerte que tú estás viviendo hoy. Cristo ha vencido el poder del infierno. Y por eso, te dice a ti hoy, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor quiere edificar en tu vida la iglesia, su casa. Quiere hacer de ti un hombre cristiano. Quiere hacer de ti otro Cristo. Quiere que tú manifiestes su gloria. En medio de tu debilidad, con tus pobrezas, con tus pecados, manifestar su gloria. Que el Señor, hermanos, nos conceda mostrar a Cristo con nuestra vida, con nuestras obras, y no tanto con nuestras palabras. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en un momento de silencio, ofrezcamos al Señor nuestras oraciones. Señor, te damos gracias y te pedimos por tu Iglesia. Te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, los presbíteros, por todos los bautizados, para que tú nos concedas a todos ser reflejo de tu amor, ser otros Cristos en medio de este mundo. Te pedimos también por todos los gobiernos de la tierra, por todas las naciones. Te pedimos especialmente por las naciones que están siendo víctimas de la violencia, de la guerra, de la injusticia, para que tú, como príncipe de la paz, manifiestes con tu justicia, que es el amor, tu presencia en medio de estos pueblos. Te pedimos también, Padre Santo, por todos los más necesitados, aquellos que están en los hospitales hoy, sufriendo esta enfermedad tan grave que estamos viviendo todos. Señor, tú nos puedes liberar de esto. Ayúdanos para poder darte gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos que aquellas familias de los enfermos y aquellos enfermos que están muriendo solos, tú les ayudes, les consueles, les confortes. Y te pedimos, Señor, por todos nosotros que estamos hoy escuchando esta Eucaristía, viviendo y celebrando virtualmente este sacramento. Señor, te pedimos para que algún día podamos volvernos a reunir en tu casa, en tu templo, en la comunidad y podamos darte gracias por todo este tiempo que nos está ayudando tanto. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, junto con toda tu iglesia, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vi. Y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición. Lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Manuel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Te pedimos que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. De misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Bárbara, San Pedro, Claver, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Te pedimos Señor que realices plenamente nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Pues no puedo terminar sin darle las gracias a mi amigo Óscar por hacer posible la grabación de esta Eucaristía. Que Dios te bendiga Óscar y muchas gracias a todos por las donaciones que estáis haciendo llegar para que podamos otra vez comprar el material que nos fue robado y poder grabar dignamente también como debe ser la Santa Eucaristía y las charlas y las reflexiones que veníamos haciendo. Podéis ir en paz. Gracias.